Música Muy buenas damas y chavales, bienvenidos a Zona Marínez Estamos aquí en una nueva crítica, aquello que me veáis La crítica de cine de la balada de Buster Scrooge Una nueva película de viejo oeste, bien traído por Netflix Bueno, se ha estrenado en Netflix Y esta nueva película de Buster es un poquito distinta a lo mejor a lo que estáis acostumbrados a ver Vamos a leer el punto de la sinopsis Antología de seis capítulos Cada uno enfocado desde una perspectiva distinta con respecto a la frontera norteamericana Y a los peculiares personajes que habitan en sus alrededores Cada parte cuenta una historia distinta basada en las convenciones del lejano oeste de los Estados Unidos Esta película, ya digo, como que pone aquí la sinopsis Es... Seis... Seis... Seis historias, incluso tiene hasta premio Festival de Venecia, mejor guión Y National Board of Revere, mejores 10 películas del año No está más Pero tampoco lo va a dar cuenta Es un cuesta que tiene su trama, comedia, música, comedia negra Sí, tiene que tener un poco Y claro, pero claro, son seis historias Y cada historia, pues, es un poquito distinta Tenemos actores conocidos como Jay Franco Como Liam Neeson No sé por qué hay que ver con los películas más Yo creo que si Jay Franco y Liam Neeson No hay que ver con ellos, ¿no? Y no está más hecho Pero claro, es distinto porque Comedia y todo Pero no... Cada historia puede ser comedia O trama, ¿no? Por ejemplo, la primera historia de todas La primera de todas Es comedia La primera de todas Me harté de reír Estuvo hasta graciosa Con su toque musical La verdad que hay parte de... Muchas partes de la película que se ponen a cantar Pues yo digo musical Porque hay un poquito de música Y la vida fue un puntazo, por ejemplo Pero, por ejemplo, la tercera historia de drama La tercera de drama Incluso la última historia Para esa que la ha uploadado Es mismísimo con el Trantino Que voy a mirar si aquí Y lo diría a todos Si, Trantino Ah, los hermanos Coen Vale, dirigida por los hermanos Coen Sí, me suena Alguna película de ellos O sea que no recuerdo cuáles son Pero sí Hay una parte La última parte La última historia Pensé que la he rodado Coen de Trantino Por el guión Sin tan... Sin tanto hablar Y bueno Pues la primera, hombre Guión Te lo digo Seis historias Que he interesado con el viejo este Y poco más De ser guión Aún así está bastante bien Porque de verdad que son seis historias interesantes Seis historias que están interesantes Les digo Algunos con comedia Como la primera Otros con más drama Como la tercera Aunque Historiata que Termina Bueno, yo la historia termino de una manera Que dice uno Bueno No sé Todas las historias tienen un fin raro Aún así Si os gusta el western Y la historia Y demás Pues esto me puede gustar Me puede gustar A ver No es para todo el mundo No es para todo el mundo Ahora De todos los votos Que hay en Infinity De 2682 Los votos Tiene un 6,6 Y un 7 Vaya Un 7 Algunos Un pocete bastante alto Y le da un 8 Algunas priblas Que está bien A otro mundo Por eso Que les critiquetó Vamos a dar un poquito La crítica Le da ahí Ahora sí Pues vamos Y el punto de vista No está mal Está bien Una película interesante Distinta A cualquier apuesta Que me hayan visto Y si Os puede Os gusta O no Son 6 historietas 6 historias Había que se duran Sobre poco más de 2 horas 2,2 y cuarto Por ahí Contar las 6 historias Duraban más Cada historia Por cuando duraban A media hora No llega Eso como si hubieran juntado 6 cortos De western Cada uno No hubiera dudado Y puesto la historia Que le sacan De los cojones Ahora Ahora Tenía mi duda Tenía mi duda Tiene una fotografía Increíble Increíblemente Buena Pocas películas Tiene una fotografía Tan buena Como esta De verdad Porque la película Es Toma por toma Pura fotografía Todo bien puesto Bien Los planos Bien puestos Es pura fotografía Un escenario Buenísimo Todo muy bonito Todo muy bien Yo Yo no sé Que le diría Esto de fotografía Pero Yo De los dos premios Que le han dado Mejor guión Y mejoras De las 10 periodistas Del año Pero Premio A mejor fotografía Tiene un montaje Y no se lo han dado Y eso Es imperdonable Esa película Tiene un montaje Y una fotografía Que es para darle Un premio Para darle un premio Pero Para eso No se lo han dado Una Que tiene Y en la fotografía Seguramente Y bueno Vemos la crítica Tan brillante Como regular Por diario del mundo Las dos primeras entradas Alcanza a la altura De la mejor comedia Absurda Y cruel De su filmografía Diario La razón Dice Incluso En una hora menor A ratos Caprichosa Los Coen Son capaces De demostrar Que no hay género Que se les resista De diario El periódico Dice La irregularidad Lastra El western De los Coen Su primer episodio Es hilarante El quinto Es una belleza Reconvertirla En el lago de traje Quizá no fue una buena idea Así que Me ha sido Corto Corto Metraje Fotogramas El amadico de historia Es tan dispar Que el conjunto Acaba siendo Inevitablemente Irregular La artificiosidad De cierto recurso Convierte la película En un objeto Insimismado El periódico Películas de episodios Valiosas Pero dispersas Diversas En cuanto a tonos El resultado La historia De baila Ocusta De Scrooge Aparece a unidas Sobre todo Por la ironía Cuenta Que suelen destilar Los desenlaces El humor negro Es de esta fantástica Palaz Permite A los cineastas Hacer lo que mejor saben Reírse en la cara De la mismísima muerte De los rolling stone Y Variety Dado que los proyectos Son de una calidad Muy desigual Aunque las mejoras Son cautivadores Y te atrapan Da la impresión De que en su mayoría Son simplemente Afectables Claro que digo Las películas Estas son Algunas energéticas Aunque hay Yo no soy de la mía Lo digo No es energéticas Pero yo digo la mía Mi 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 Opinión Hermanos Coen Tanto el guion Como la dirección Son de hermanos coen Bueno Esta película Te cuesta Un poquito distinta Tiene dos premios A lo mejor Tiene más premios Porque yo Ahora veo que ir por aquí El icono Y tiene más premios Pero hombre De fotografía De fotografía Yo le daba un premio Esta película De fotografía Le daba yo un premio De montaje y demás Le daba yo un premio Y la película Pues si es que Es interesante Si es que al final Tiene esa historia Y no a esas películas Pues yo he visto películas Que son de historias Son malísimas Había una de terror De Quedan Claro Cuatro historias De terror Relacionadas Con las mujeres Y era Mala Pero a rabiada Periodista No Y al fin y al cabo Cuando hizo esta historia Y hizo esa historia Están interesantes Que es lo que importa ¿No? Que en teorías Están interesantes Aunque Eso de música Bueno Esa no es la mía de la historia La mía de la historia Es humor puro De bueno De humor negro O si Comedia negra Pues está muy bien Medalla de oro Estaba pensando De la mía de plata Antes de hacer el vídeo Pero Mira Es que Después De esa fotografía La buena Que le ha metido ¿Por qué? ¿Qué cojones? Medalla de oro Solo por esa fotografía Que tiene Porque tiene una buena fotografía Tiene un buen reparto Tiene un buen actor Como diría el Nisun No sé Astor Asus Que es actor Conocido Y Que realiza Si Si es que ¿Por qué darme en manos? ¿Por qué darme en manos? Esta película Está en Netflix También Os recomiendo Si os gusta El What's Up Os recomiendo Que esta película Ya que Una película distinta Hay muchas películas Distintas de What's Up Pero esta es distinta Esta es distinta Esta tiene Su toque Tiene su Madera Y de verdad Que las manos Con él Ha hecho una buena película Hay que darle El mérito De que es una buena película Aunque esta persona De mi Tiene más película De ellos Así que no me lo hago Con la visita Y darle a ellos Porque no me acuerdo Porque nada más Que decir Me despido De vosotros Que eso Nada más que decir Suscribiros Y darle al like Y nos vemos En el siguiente vídeo De lo que traiga Ahora si Una vez me pone La fibra óptica Que ya creo que Me lo voy a poner Y hacemos directo Me interesa directo Si con el equipo Me interesa directo Y si con el equipo Me interesa directo En Youtube Solo en mi Se puede ver En mi se Y ya Si volviera A Play 4 Haremos directo A punta para Porro En Youtube Ok Hasta luego Adiós 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 Adiós